La verdadera historia de Kutlu Como sabemos su creador de esta historia, el señor H.P. Lovecraft Aún se desconoce de dónde se inspiró este hombre para crear este supuesto cuento mitológico de esta criatura que es una especie de dios oscuro al cual incluso su nombre es muy difícil de pronunciar e incluso nunca se ha entendido correctamente cuál es la pronunciación de su historia, de su nombre Pero hoy vamos a hablar de quién fue en verdad H.P. Lovecraft y que su historia tiene algo de realidad o más bien mucho de realidad y es muy impactante e increíble porque resulta que H.P. Lovecraft antes de ser un gran escritor él fue un científico, es por eso que tiene tantos conocimientos que una persona promedio no podría tener ni tampoco, ni siquiera una persona muy inteligente y de ahí también se inspiró en crear la historia de Kutlu este gran monstruo pulpoide que es una especie de dios maligno que puede controlar las realidades es un pulpoide de otra dimensión y es que resulta que en una misión que tuvo H.P. Lovecraft cuando era un científico en una misión militar se sumergieron en un submarino donde ahí hasta las profundidades donde ahí encontraron una misteriosa nave que era gigantesca de hecho ahí dice H.P. Lovecraft que ellos eran del tamaño de hormigas comparados con esta gigantesca nave espacial y bueno era una especie de nave un aparato bastante extraño que estaba en el mar y que ellos habían intuido que ahí adentro había una criatura igual de gigantesca que había llegado hasta las profundidades del océano desde otro plano dimensional donde también existía el agua puede ser un planeta gigante algún lugar donde existían mares también y por medio de esos mares llegaron hasta los mares del planeta tierra cuando supuestamente había un vidrio con el cual se podía ver a una criatura gigantesca de más o menos 850 metros de longitud y no se acercaron más porque el aparato estaba o sea la nave espacial donde estaba el aparato donde estaba introducido este ser estaba brillando de una manera muy extraña y había un magnetismo una energía muy pesada que no les permitía acercarse y de hecho les dio dolor de cabeza por lo que rápidamente se suspendió la misión y ellos hicieron esta misión porque sabían que ahí adentro a las profundidades del mar había algo muy extraño y era esta criatura y después unos años después así es como este hombre HP Lovecraft escribió la historia de este ser Kudlu es decir que este ser Kudlu si existe no sabemos si ese es su verdadero nombre seguramente tiene uno mucho más extraño y que los humanos ni siquiera podremos pronunciar pero el hecho es que en una de las partes más pero más profundas del océano de la tierra se encuentra una criatura verdaderamente gigantesca que no se compararía ni en lo que hemos visto en las películas de ciencia ficción como lo puede ser Godzilla Kikong para nada se compara con esos periodos porque supera totalmente a la realidad y este ser se encuentra en una especie de estado de hibernación pero este ser lo preocupante es que como estamos en un mundo en el que se usan tecnologías se usan pruebas de armas atómicas de bombas esto podría estar despertando a este ser y este es un ser que incluso el gobierno de los Estados Unidos y todos los gobiernos de la tierra pero principalmente el de Estados Unidos le temen muchísimo porque saben que si se despertaría podría destruir nuestro mundo entero ya que se cree que es un ser que pues está muy lejos de que le puedan hacer algo la tecnología humana porque es un ser de otras dimensiones de un plano que se desconoce de dónde es y incluso hay una teoría que se dice que cuando este ser tiene sueños en realidad ya es cuando se crean terremotos en nuestro planeta los terremotos más fuertes que ha vivido la tierra y que si este despertara tan solo con dirigirse a la superficie de nuestro planeta empezarían a haber grandes caos, terremotos muy fuertes entonces se abriría la tierra y casi con eso estaríamos muriendo y esto es algo que saben y por eso intentan hacer en lugares muy aislados del océano para que este ser no sea despierto será que en algún momento este ser, este pulpo gigante que se encuentra en las profundidades del océano despertará y cuáles serán las consecuencias si esto pasa déjame en los comentarios tu opinión recuerda que si te gustó el video suscríbete, dale like, activa las notificaciones muchísimas gracias y comparte el video con todos tus amigos nos vemos hasta un próximo video gracias